Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En doce y doscientos metros levanto las abiertas El tibre descalibre manejo gas pedra llena El tibre me acompaña porque ha sido un gran amigo Mares de una pista chila, además voy por el camino Él sabe que en esta llanta no es bueno volar dormido Por hoy yo no me platicando que un día me vaya a matar No me ruso en el culero de la llanta no es bueno No me ruso en el culero de mi padre me No me gusta que presuman, tampoco me viven feo Me gusta que me platiquen, pero no yo les quiero Los pinos me dan la sobra que rancho, barro y alquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdóné, que no acostumbró decirles, quizás perdido A Dios, sierro de Cuba, huiré, destino lo haría Fue de sonora y de paulitas, y vuelvo a piastas Mirando, si me quiere conocer, enjuaneciendo, paseando